Aló, vamos a preparar la receta del polvo contra la gripe. Para esto necesito 40 gramos de geranio pelargonio ingles y 35 gramos de pelitre, raíz de pelitre y 26 gramos de nutmeg o nuez moscada. Yo hice la mitad de las cantidades que son 20 gramos, 20 gramos 17.50 de pelitre y 13 gramos de nuez moscada. Nomás le quite la mitad de las cantidades. Vamos a hacer el polvo, aquí ya lo mezclé, aquí están los tres ingredientes, el geranio, el pelitre y la nuez moscada. Y aquí voy a ir explicando cada paso cómo lo vamos a usar, en qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Resfriado común a menudo se anuncia con un sonoro achís. ¿Por qué estornudamos? Santa Hidalgo tiene una respuesta interesante. Cuando la sangre de los vasos no está alerta y rápida en las venas, sino que se paraliza como dormida, y cuando los líquidos del cuerpo no se mueven lo bastante rápido y están dormidos y lentos, el alma lo advierte y hace que el cuerpo tiemble mediante el estornudo. De esta manera despierta la sangre y los humores y los hace volver a su estado normal. Si el agua no se moviese debido a las tormentas e inundaciones, se corrompería de la misma manera. Quien no estornudara ni se sanara la nariz, sonara la nariz para limpiarla, se pudriría por dentro. Sorprende que la santa disponga de un abanico de remedios eficaces para tratar y prevenir el resfriado común y también un remedio universal. Para prevenir el virus de la gripe que causa la gripe viral, no se puede que no se puede combatir con antibióticos, cuyo principal ingrediente es el geranio inglés en polvo. Este polvo es remedio eficaz, especialmente aplicable cuando se manifiestan frecuentemente estos seis síntomas de resfriado. Número uno, estornudo, así suele anunciarse el catarro. En este estadio se espolvorea media cucharadita de polvo contra la gripe en una cartulina tamaño postal y se huele sin aspirarlo. Como preventivo contra la infección, se puede oler cada mañana. Si el catarro ya ha comenzado o si ya dura dos o tres días, hay que sonarse y oler a continuación varias veces al día. Es eficaz en los catarros simples, no en casos de fuerte inflamación de la mucosa nasal, casi al 100%. Vamos a poner una cucharadita, una cucharadita aquí, una cartulina, como dice, una cucharadita. Plexo una tispón. Y esto lo olemos, dice, sin aspirarlo. Nomás olerlo. El segundo es el dolor de cabeza, causado por la gripe o por cambios de tiempo. Tomar dos o tres puntas de cuchillo de polvo contra la gripe, espolvoreándolo sobre una rebanada de pan con algo de sal. Vamos a poner tres puntas de cuchillo. Espolvoreado aquí en el pan. Con un poco de sal. Ese es para el dolor de cabeza. El tercero es la ronquera. Dolor de garganta. Echar una cucharadita de polvo en un vaso de vino caliente y beberlo caliente. Vamos a poner el vino en este vaso, la copa. Medio vaso. Vamos a ponerle una cucharadita. Una tispón. Y beberlo caliente. Aquí está ya el vino con los polvos. Vamos con la cuarta, la tos. Hacer en la sartén una crepe de harina de espelta con agua y sal y una cucharadita de polvo y comerla caliente varias veces al día. Espolvoreada con azúcar moreno de caña. Aquí tenemos la harina de espelta, la azúcar de caña y agua para hacer la crepe. Aquí está la crepe. Ustedes la pueden ver. Tiene azúcar de caña aquí encima. Es delgadita. Una tortilla, pero delgadita. También va el polvo de geranio también mezclado aquí. Para hacerla. Esta es la crepe. La quinta, gripe estomacal. Una cucharadita de polvo sobre la comida y sobre la ensalada. Aquí está la ensalada. Si ustedes se cocinaron caldo, sopa, pescado, lo que hayan cocinado, también van la comida y una cucharadita en la ensalada. La sexta, dolor de corazón durante y después de la gripe. La gripe viral afecta de manera solapada al corazón, vasos sanguíneos y a los nervios. Para prevenir las posibles afecciones cardíacas, se toman durante tres o cuatro semanas, varias veces al día, dos a tres pizcas de polvo cada día con pan o poniéndoselo en la mano y lamiéndolo directamente. Hace tres pizcas, ¿verdad? Tres pizcas en el polvo, de polvo en el pan o en la mano también. Podemos poner la mano y lo podemos lamer, lamiéndolo, dice, directamente. Como prevención, en un tiempo de epidemia, como ahora estamos, ¿verdad? Como preventivo, especialmente en personas mayores, tomar media cucharadita, media cucharadita, que es media tispón, de polvo sobre la sopa, la comida o la ensalada. Aquí está como la ensalada, media cucharadita para prevención. Pues este es el polvo de geranio contra la gripe, ¿verdad? Aquí está muy bien explicado. Ojalá que, pues esta receta sea de bendición o también aquí podemos poner el polvo, guardarlo en este frasquito, en un frasco de vidrio, ¿verdad? Según la cantidad que vayamos a hacer, si vamos a hacer más de la cantidad que dice aquí, pues más doblemos las cantidades y tenerlo ya preparado para el uso que le vayamos a dar y, pues, consumirlo. Consumirlo ahorita en tiempos de esta epidemia para prevenir y curar las gripas. Pues ojalá que esta receta sea de mucha ayuda. Gracias. 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 Gracias.